En las brumas del pasado, en Ea surca el mar Con el destino marcado por los dioses a la panza Hoy eras valiente en rebotar En tus hombros llevas el beso de gloria, su gloria y su mar Empezamos el tronclo, con la reina de un amor sin par Más su deber de lo de amor y su rumba de romar Hoy eras valiente en rebotar En tus hombros llevas el beso de gloria, su gloria y su mar En las llamas de la guerra En el sufrimiento años su voz por el imperio de una tierra Lucho, hoy eras con oro y con fervo Hoy eras valiente en rebotar En tus hombros llevas el beso de gloria, su gloria y su mar En las llamas de la guerra En el sufrimiento años su voz por el imperio de una tierra Lucho, hoy eras con oro y con fervo Hoy eras valiente en rebotar En tus hombros llevas el beso de gloria, su gloria y su mar En las estrellas su destino, brillan tu eterna claridad De hacer la historia un camino de valor y natal ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!